Finalmente ya está, ha sido designado el día de ayer por mayoría de votos, con su lista como el nuevo secretario general de ese sindicato. Así es amigo, gracias a Dios, sería un evento democrático, un evento pacífico, donde los compañeros han acudido a votar, a emitir sus votos, ¿no? Y pues tiene que haber un punto ganador y un punto ganador. Aquí estamos como lista número 2, pues, hemos ganado la formación de los compañeros, de ellos, que ellos han querido que la lista 2, de mi persona, los represente, pues, en esta nueva etapa del sindicato. Ahora, ¿cuáles habrán sido quizás las propuestas para que realmente, en este caso los afiliados, tengan ese respaldo hacia su persona? Bueno, nuestra propuesta, sí, es una propuesta muy sencilla, muy fácil de poder concretizar con nuestros compañeros, no ha sido una propuesta de ofrecimiento que no vamos a poder cumplir. Y uno de nuestros puntos, nuestro punto más decidido para nosotros es la unidad. Eso es lo que nosotros queremos, por eso vamos a estar continuos con los compañeros, vamos a estar dialogando con ellos para que esta unidad, que verdaderamente surja y el sindicato pueda caminar por, pueda irse por buen rumbo, ¿no? Entonces, a base de eso vamos a estar coordinados con ellos, o incluso, ¿no?, saludar también a mis compañeros, a los totalitarios, a los candidatos, 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 como hemos dicho, ¿no? Como hemos dicho, ¿no?, que aquí hay que, aquí hay que, hay que, hay que haber un punto ganado y un punto para los, agradecer a todos mis compañeros que nos tengan apoyado y a aquellos también que nos han apoyado. Vamos a estar en coordinación con ellos para trabajar. Ahora mismo está situada la entrega de los documentos que existen, de los bienes aquí en la oficina principal del CETACI. Así es. Se ve, ¿no? Está un comité electoral, la secretaria saliente, ¿no? Entonces ellos están haciendo la entrega de todos los bienes materiales de este antiguo que partió, ¿no? Y ya pues para ya tener la responsabilidad. Finalmente, presidente, ¿cuál sería el mensaje llamado, la invocación a los afiliados del CETACI? Exacto. Bueno, a confiar en la persona, en mi personal, porque no ha ganado el resultado, ha ganado el sindicato, ¿no? Y soy uno más de ellos, estamos a disposición de ellos, no nos vamos de repente por lo que hay un cargo o vamos a querer sentirnos más. No, al contrario, pues estoy inmerso en ellos, coordinando con ellos para poder ver que nuestro sindicato puede realmente haya su unidad y salgamos adelante.